Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, gracias por acompañarnos. De salud a Mireya García, una mujer ha muerto después de ser atropellada por un auto. Esto en Seattle, en el vecindario Georgetown. Sabemos que ocurrió a las cinco y media de la madrugada al cruce de la primera avenida de la calle Lucío. La policía dice aún no saber qué estaba haciendo la mujer en la calle, pero reportan que el conductor estaba manejando bajo la influencia de algo. El hombre fue arrestado bajo cargos de homicidio por tránsito de vehículos. El actor Sir Michael Gambon, conocido por su papel de Albus Dumbledore en las seis de ocho películas de Harry Potter, ha muerto. El actor irlandés también formó parte de las películas Fantastic Mr. Fox y El Oso Paddington. Su familia dice que murió después de sufrir de neumonía y que su esposa y su hijo estaban a su lado. Su carrera duró unas cinco décadas. Michael Gambon tenía 82 años de edad. El soldado Travis King ha regresado a los Estados Unidos después de ser expulsado por Corea del Norte. Aquí ve video de quien llega a la base del ejército en Texas en horas de la mañana. Había sido arrestado en Corea del Sur y después de ser liberado de una cárcel, King fue a un tour público de la frontera y ese fue el momento en el que cruzó a Corea del Norte. Aún no se ha indicado qué le pasará a quien ahora y no hay mucho progreso en las negociaciones entre el sindicato de los empleados de compañías de autos y esas mismas compañías y si no avanzan pronto esas negociaciones, la huelga crece este fin de semana. El sindicato quiere aumentos a sus sueldos por el 40 por ciento durante los próximos cuatro años, además de mejores beneficios. Pero líderes de las compañías solo han ofrecido el 20 por ciento en aumentos. El sindicato dice que las compañías tienen hasta el viernes para progresar en esas negociaciones antes de que más plantas de General Motors, Ford y Stellantis sean agregadas a esta huelga. Un reporte nuevo indica que más del 60 por ciento de americanos viven al día. El reporte también indica que el 62 por ciento de americanos que ganan entre 50 mil y 100 mil dólares al año. Dicen que apenas llegan al fin de mes con sus sueldos y el 45 por ciento de personas que ganan sueldos que son considerados altos dicen lo mismo. Aún no hay un ganador de la lotería Powerball desde el 19 de julio. No se ha presentado un ganador y ahora el premio crece a casi mil millones de dólares. La próxima lotería será el sábado y la probabilidad de ganar pues no muy buena verdad es una en 292 millones. Así que buena suerte a todos los que jueguen. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrute de su día.